La intoxicación se produce por tragar, inhalar, tocar o inyectarse sustancias químicas o venenos que provocan malestar, lesiones o incluso la muerte. Por lo que es indispensable asegurarse de que todo aquello que consumas se encuentre en buen estado y no haya sido intervenido por nada ni nadie, aun cuando provenga de espacios que consideramos seguros como la casa o la escuela. Esto después de que en 2022 se presentara una ola de casos de intoxicaciones al interior de escuelas en Chiapas, Veracruz e Hidalgo, destacando lo sucedido en la secundaria Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas, con 110 casos de intoxicación en jóvenes que hasta el día de hoy no se han esclarecido las causas, los culpables ni sus sanciones. Mientras no existan protocolos para prevenir, preservar y auxiliar el bienestar de jóvenes dentro de las aulas, y no se aclare y tome acción por lo sucedido en cada caso de cada escuela del país, no podemos bajar la guardia ni dejar de exigir justicia por la salud de todas y todos.